Ante el aumento en el costo de la gasolina, energía eléctrica y gas, los comerciantes del mercado Hidalgo del municipio de Veracruz no descartan la posibilidad del que el precio de los productos de la canasta básica incrementen. Explicaron que la mayoría de los artículos que ofertan son traídos de otros estados, por lo que preven que el ajuste en la tarifa de transportación se vea reflejada en el costo final de la fruta y verdura principalmente. Ahorita está barato, no sabemos, como ahorita con el aumento de gasolina, de un día para otro, cuando lleguen a venir y ya saben que está más caro la gasolina, más caro la mercancía. Ya todo ha estado igual, los mismos precios, pero posiblemente sí vaya a aumentar, por eso de que aumenta, la gente aumenta todo, aumenta las cosas. De que fuera lo menos posible, ¿no? Sí, el incremento, sí, para no dañar la economía del público. Quienes se han visto más perjudicadas son las amas de casa, ya que deben de hacer rendir su gasto diario. Yo apenas hoy vengo al mercado, yo no había venido al mercado, pero pues ya todos sabemos de que ya, si no son unas cosas son otras, unas son un poco, otras son un poco más y no tiene que ver lo que no nos conviene, pues no lo compramos. No alcanza nada, todo subió y todo va a subir. ¿Qué ha subido? ¿Qué ha notado? Los artículos de primera necesidad son las tortillas, el pan, todo va a subir. Los primeros ajustes en los precios de la canasta básica se podrían estar dando a principios del mes de febrero. Con imágenes de Lucio Huerta, Fátima Vela, Más Noticias.